Esto hace que el viaje tenga un condimento distinto, y bueno, a la experiencia y la expectativa de las viajeras, de las protagonistas que son las que tenemos 15 años, hace que el viaje sea completo, emotivo, con adrenalina, emoción, y bueno, tenga de todo, viaje en avión, playas, un parque que es el más importante de Sudamérica y uno de los más importantes del mundo, así que, bueno, estamos en este momento con las futuras viajeras que van a realizar el viaje en febrero del 2012, que han sido los papi y las mamí los primeros que han contratado ya para la salida de febrero, que tenemos varias reservas, y bueno, y han ganado por ser las primeras una promoción que es el MP7, que se lo vamos a entregar, ¿no? Bien, esto va incluido con lo que las chicas contratan que es este viaje, y bueno, es un poco, ¿no?, animarlas también, darles un extra. Sí, sí, seguro, la idea es, como decís vos, es la motivación, pero bueno, básicamente el viaje tiene mucho de eso, o sea, es como que el MP7 viene a ser una frutillita perdida en lo que hace al viaje, porque el viaje tiene de todo, en realidad. Bien, alguna de las chicas que se va a animar a hablar y nos va a contar por qué eligieron este viaje. Porque es distinto, es una opción distinta que está llena de emoción y que va a estar genial, sabemos que nos vamos a divertir mucho. Bien, van a estar esperando hasta febrero del 2012, pero están esperando para un buen viaje, ¿no? Sí, tenemos todas las expectativas y estamos re ansiosas. ¿Pero ustedes ya se conocen, son amigas, se conocieron acá? Sí, algunas no las conocíamos, pero ya las conocemos. Bien, ¿qué expectativas tienen? Bueno, pasarla re bien en el viaje, porque se ve que es algo re distinto, que lo vamos a experimentar en nuestra vida.